Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros Hoy voy a estar, por ahora estoy solo porque la doctora María Luján Batallán ha tenido un inconveniente de tipo laboral y razón por la cual no nos va a acompañar hoy no vamos a escuchar su voz siempre tan aterciopelada y estamos esperando que venga algún otro co-equiper con programas de una hora me lo puedo bancar solo, pero bueno es mucho mejor hacerlo en compañía porque siempre nos enriquece con los aportes que puede hacer otro co-conductor Hubo elecciones el domingo pasado en las provincias de Neuquén y de Río Negro en Río Negro ganó el oficialismo en la persona de UR Tilnek, senador por dicha provincia en un frente que se llama Cambiemos Río Negro, Juntos por Río Negro somos Río Negro y realmente cuando me tocó ser diputado nacional yo visualizaba que por más que ellos pretendieran diferenciarse del kirchnerismo en definitiva eran funcionales a dicha fuerza política como es también funcional la izquierda, o sea la izquierda no tiene posturas propias la izquierda tiene una postura absolutamente complaciente con todo lo que es el kirchnerismo y entonces cuando aparecen estos partidos que uno dice la juegan independientes pero después se acollarán con el que les puede dar alguna suerte de beneficio y se acurrucan al calor de su oficialismo que en el caso del kirchnerismo lo termina calcinando todo y después hubo también elecciones en Neuquén en Neuquén por cierto las elecciones implicaron de que después de seis décadas el movimiento popular neuquino perdiera la gobernación de la provincia patagónica y que triunfara Rolando Figueroa que fue con un variopinto de distintas fuerzas políticas hubo hubo dirigentes del PRO en las listas hubo dirigentes de la Unión Cívica Radical hubo dirigentes disidentes del movimiento popular neuquino algún sector peronista y en segundo lugar lo segundo, tercero y cuarto en segundo lugar terminó el candidato que era el vicegobernador de la provincia actualmente candidato a gobernador terminó en segundo lugar diríamos que era la lista oficialista del movimiento popular neuquino en tercer lugar creo que entró la cámpora o cuarto y quinto entró en el puesto su siguiente ahora nos lo va a contar muy bien un gran amigo y diputado nacional por la provincia de Neuquén que es Francisco Sánchez a quien ya le damos la bienvenida Francisco buenas tardes acá te habla Jorge Enríquez desde entre ustedes y nosotros en Buenos Aires y y queríamos buenas tardes si queríamos escuchar tu opinión obviamente yo te mandé un whatsapp obviamente vos me diste tu opinión que desde luego que es un whatsapp es algo absolutamente privado por lo cual no voy a hacer ningún tipo de mención de lo que habías escrito con carácter previo a la elección pero contanos un poco esto que es difícil a veces de entender como alguien que viene del movimiento popular neuquino y aparece hoy como que va a romper la hegemonía desde 60 años del MPN bueno en realidad el resultado de la elección tuvo que ver con varias cuestiones pero yo creo que tiene mucho que ver definitiva con lo que está pasando a nivel nacional hay necesidad de cambio hay aires de cambio y en Neuquén esos aires de cambio trajeron algo que para la primera vista uno dice afiliado al movimiento popular neuquino que fue vicegobernador por el movimiento popular neuquino entonces es más de lo mismo y en realidad es cierto esas dos cosas son ciertas fue vicegobernador del actual gobernador fue ministro del movimiento popular neuquino fue intendente en dos ocasiones pero en este caso fue con una propuesta acompañada por otros partidos entre los cuales estaba el PRO con lo cual no es una persona sola y aislada la que rompe la hegemonía de los APAC y del movimiento popular neuquino sino un grupo de personas encabezadas por alguien que tiene amplio reconocimiento y que tiene este bueno un buen nivel de aceptación alto nivel de aceptación tan alto que finalmente logró que el movimiento popular neuquino como partido no ganara una elección en 60 años lo cual para los neuquinos es extremadamente significativo y que después de 16 años de Jorge Zapal en el poder tanto en forma directa como no formal bueno la verdad que para nosotros supone un gran cambio que por supuesto que esperamos lo mejor y que acompañaremos aquellas cosas que nos parecen bien y aquellas cuestiones que no nos parecen bien bueno haremos lo señalamiento que conviene y que corresponde pero en principio es muy alentador es un alentador un cambio de era en una provincia que llevaban tantos años gobernados prácticamente por la misma familia el PRO apoyó decididamente Mauricio Macri lo hemos visto Patricia Bullrich Horacio Rodríguez Larreta decididamente a Rolando Figueroa ahora hubo también otra lista que fue la de Servi que terminó creo que en quinto lugar y que también era decía que era la lista de Juntos por el Cambio ¿qué fue lo que pasó para que no se pudieran amalgamar y casi que es hasta que pudieran poner en peligro el triunfo de una fuerza opositora a el movimiento por el Neuquino? Bueno en principio a ver si uno hace un análisis de lo que sucedió hábamoslo superficialmente no está mal que haya gente que no crea en el mismo proyecto que otros y digo bueno hay que hacer algo distinto eso es la democracia también puede haber personas conformes con el acuerdo y decir yo voy por otro camino la realidad es que aquí uno también conociendo la accionada de Jorge Zapag y el movimiento popular de Uquino como históricamente ha ido inflando opositores para debilitar y dividir y debilitar a la oposición también uno puede digamos no voy a hacer una acusación no voy a hacer una aseveración pero es imposible que no haga la especulación de que si esa lista en que encabezaban no estaba apoyada por el oficialismo provincial toda vez que bueno tenía acceso a medios de comunicación tenía una publicidad muy costosa en distintos medios bueno eso uno puede hacer las especulaciones y decir tiene que ver con esto pero la realidad de los hechos es que no no es algo que sea ni ilegal ni que esté mal que haya una presentación de personas por fuera del esquema que prevalece lo que sí hubiera sido ideal es que Juntos por el Cámico vaya junto vaya unido y ahí el magro porcentaje que sacó el candidato Pablo Servi llevando el sello Juntos por el Cambio a pesar de llevar el sello Juntos por el Cambio sacó 3,75% es una muestra de que bueno fue con el sello pero absolutamente vaciado de la voluntad de la diligencia y de los militantes de este espacio político con lo cual sí se quedó con el sello pero no lo acompañó nadie entonces bueno las decisiones tienen sus consecuencias el que terminó quien terminó en tercer lugar fue el candidato de Milay el tercer lugar fue para el candidato del kinerismo sacó 12% el cuarto candidato se identificaba y guía que lo conozco personalmente es un periodista bastante digamos muy fogoso para definirlo de alguna manera perdón me tenté no pero es así lo conozco te digo me hizo pilas infinidad de notas me hizo guía pero no encontraba el término me pareció adecuado fogoso bueno y realmente lo veo muy luchador pero él se identificaba con Milay yo no sé si Milay estuvo haciendo campaña en Neuquén para él bueno en las elecciones legislativas del 2021 fue con el Ari y con el Ari sacó 13% ahora con Milay sacó 8% a veces las personas toman decisión de acompañar candidatos por el propio candidato y a veces por el sello seguro a pesar de que mucha gente estaba acompañando Milay en Neuquén a Milay los números le dan bien ¿eh? ¿ah sí? acerca del 20% sí está por arriba el 20% entonces si uno dijera bueno se puede transpolar automáticamente la intención de voto de Milay a este candidato ese número hubiera sido otro la realidad es que el candidato tampoco terminaba de enamorar por esa pocosidad y además porque bueno un día estaba con unos y después estaba con otros y posiblemente eso quite crédito credibilidad yo me acuerdo que él estaba y sí 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 no 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 y digo que considerando esas características es posible que haya perdido de la gente que tiene la intención de acompañar a Milay haya perdido muchas voluntades pero más allá de eso también es cierto que no se puede transpolar lo nacional a lo local porque son reuniones bien distintas esa es la pregunta que te quería hacer y me parece que vos diste el puntapié inicial para hacerlo yo creo justamente que no se pueden transpolar los votos así porque entiendo que a Patricia le dan bien los números en Patricia Bullrich en Neuquén y bueno todos festejaron la victoria de Figueroa como si hubiera sido la victoria y me pareció una parte de la victoria personal de cada uno de los que así habían manifestado su apoyo pero me pareció muy bien también que Figueroa lo escuché hablar en algunas declaraciones ¿eres empresario? no, no, no hoy es diputado nacional y es un hombre de la política tradicional de la política tradicional pero es como decís vos en realidad Patricia lidera todas las encuestas de opinión en Neuquén por mucha diferencia en Neuquén pero por mucha diferencia respecto de los otros candidatos o precandidatos al que menos le sacan le saca 10 puntos porcentuales con lo cual ella está muy arriba de otros claro faltan un par de meses pero no significa que la gente que votó ahora el PRO va a acompañar el PRO más adelante y no significa que la gente que votó a cualquiera de los otros candidatos va a votar al mismo signo político si no más viene a la persona seguro hay que ver desde la legislativa si el MPN nunca suma los mismos votos que para las elecciones a cargos ejecutivos así que por eso digo que no no es fácil transpolar esas cosas o no debería hacerse de manera automática no 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 se ve y aparte bueno desde luego ninguno de los candidatos siempre tratan de ir con boleta corta por eso se separan las elecciones nacionales de las locales porque saben que en muchos casos es un contrapeso no fueron contrapesos a lo largo de la historia democrática reciente yo entiendo que no fue contrapeso Alfonsín no era contrapeso Menem sino lo contrario en todos los casos Tela Rúa tampoco Mauricio tampoco pero creo que ya en la última elección ya cuando fue el último el tercer mandato del kirchnerismo ya se empezaron a abrir un poco y con Alberto Fernández también o sea no 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 y ahora vemos que el festival de las de las elecciones separadas es rutilante ¿no? porque incluso hasta Kicillof lo va a hacer o sea que veo que se se buscan separarse de las elecciones es muy alentador esto que está diciendo Patricia Burgen no porque uno esté alineado con ella sino porque realmente yo estoy convencido que es cada día me convenzo más que es la mejor candidata para el momento que se enfrenta así que no tengo dudas de eso a pesar de que uno a veces escucha en ciertos medios que los números son otros y a veces se la omite de las muestras de las encuestas la realidad es apagullante la diferencia y la mayor parte de la gente cree que hay que tomar decisiones en base a la experiencia de la trayectoria pero también con mucha valentía y es Patricia Burgen sin duda es referente en esos tres campos por lo menos sí no totalmente de acuerdo porque además ella es tiene el coraje ha demostrado que tiene decisión para todo esto es una persona que tiene un estatus un modo de vida que se ha mantenido inalterable que eso para mí es fundamental sobre todo en esta elección donde la gente va a poner mucho la lupa en todo tipo de antecedentes que tenga y sobre todo que va a tener una ejemplaridad indigencial tremenda por eso yo mucha gente que le digo te querés meter en política para tener un cargo está sonado porque el gobierno que venga va a tener que hacer un ajuste y el ajuste lo va a tener que hacer los ejemplos las buenas prácticas se demuestran a partir de lo que uno hace en su propia casa o sea tiene que dar testimonio de esto y me parece que ahí Patricia es también orientador de esto de que esper aparentemente querría participar en la interna de Juntos por el Cambio la aparición de López Murphy que la ciudad de Buenos Aires es importante también porque saca muchos votos y del radicalismo tradicional o sea el radicalismo que no se banca que quien estuvo con la 125 que quien fue embajador de Macri digo bien de Macri de Estados Unidos después lo dejó colgado al pincel entonces me parece que todas esas cosas hacen de que y además vos dijiste algo que hay como un permiso social al principio que hay un cambio de época como un permiso social para hacer cambios que en otras épocas eran inimaginables vos no entendés que es así sí está claro que es así y eso se va a dar en muchos ámbitos pero así todo implica un riesgo por supuesto porque hay decisiones que implican a muchos sectores a mucha gente y no todo el mundo está dispuesto a tomar esas decisiones no todo el mundo está dispuesto a enfrentar las consecuencias de hacer lo que se tiene que hacer entonces por eso creo que más allá del permiso social y más allá de que todo el mundo o aquel que gobierne va a tener ciertos permisos se requiere de mucha decisión y mucha valentía y es más allá de los aires de cambio yo creo que se van a ir intensificando este año el permiso social combinado con la valentía de quien toma las decisiones va a ser central si hoy a la mañana yo hablaba con un compañero no es compañero nuestro también Martín Grande que tiene un programa de radio en Salta me hizo una nota a raíz de un de un artículo que publiqué yo creo que en una revista de realidad acerca de lo que es el populismo y entonces él me decía que la gente en Jujuy en Salta perdón señalaba que Patricia les iba a quitar todos los planes y no es así los planes lo que se va a buscar es un empalme se va a buscar de que se transformen en seguro de desempleo yo te pido mira hoy saqué una foto de un boliche que queda en Tucumán y Uruguay vos fijate el daño que hacen los planes trabajar una cafetería donde dice un cartel en la puerta se necesita mesero lava copas y cocinero y ayudante de cocina y me acerqué le digo al dueño hace mucho que tenés puesto esto y me dice todos los que cobran planes de trabajar no les interesa esto ¿por qué? porque pierden los planes de trabajar pero yo les ofrezco obra social aportes jubilatorios tener un trabajo en blanco posibilidad de horas extras premios no les interesa y por ahí hasta ganan un poco más que con los planes sociales pero se han adocenado tanto están tan domesticados que esa dádiva que era contención de ninguna manera incentiva el progreso o sea que el tema no es tan Patricia lo decía bien el otro día el 5% de la gente que hace los piquetes de los que reciben planes solamente el 5% va a ser piquetes y están siendo manipulados el resto está tratando de ver cómo puede ser alguna changa así uno les va dando la posibilidad de no abruptamente pero como pasa en todas partes del mundo me parece que ese es el camino ¿no es cierto? Sí no hay dudas no hay dudas pero hay que resolver estas cosas con mucha claridad no solamente desde la decisión sino también desde la explicación pero yo creo que ya hay mucha gente que ya ha comprendido que es así lo mismo por ejemplo con sinceramiento sobre la tarifa ¿no? porque está claro que ya no un sistema en el cual las personas no paguen lo que se tiene que pagar y que se consuma de una manera de medida que incremente el nivel de consumo a niveles de que estase todo entonces nos tiene que hacer dar cuenta de que ese sistema ya no funciona más está agotado nos tiene que hacer cuenta que hay que hay que cambiar las cosas de raíz pero para eso también hay que explicarla en su momento yo creo que cuando Mauricio Macri quiso modificar la o hacer un sinceramiento sobre las tarifas no contaban con un crédito social hoy sí hoy está ese crédito pero también de nuevo va a requerir de un esfuerzo de comunicación y de una claridad en la comunicación que bueno tiene que Patricia arroviar de gente que estoy seguro que lo va a hacer de gente que lo explique de la manera adecuada para que la gente lo acepte como un bien común no como una forma de ataque o de presionar a determinados sectores muchísimas gracias Francisco ¿estás en sesión vos? no ahora mismo sí porque estoy hablando con ustedes pero pero está ya se tocó el tema ya se se llegó a tratar en la sesión el despacho de comisión de el lavado de activos sí señor sí ¿salió? tuvimos algunas diferencias con el radicalismo y con el Lari pero en definitiva fuimos con una postura uniforme uniforme bueno muchísimas gracias por el informe extra como periodista parlamentario la primicia muchísimas gracias y nos vemos pronto si Dios quiere y gracias por la nota si Dios quiere gracias a vos un gran abrazo y ahora seguimos ahora que se ha sumado Gastón M no te había presentado por eso como no te había presentado cuando me dijiste así se encuentra acá el joven Gastón M titular de la asociación Sarmiento y creo que ya tenemos otra nota que es muy pero muy interesante vinculada con algo que no tratamos en editorial para dejárselo justamente a la titular de una ONG adecua que trabaje intensamente en todo lo que hace a la defensa del consumidor y es nada más y nada menos que Sandra González doctora Sandra González con la cual vamos a hablar de esta segmentación de tarifas que va a ser también un duro golpe al bolsillo de los consumidores de los ciudadanos en general hola Sandra ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo les va? buenas tardes ¿cómo andan? bien acá estoy con un joven que se ha interiorizando mucho de todos los temas políticos se está militando activamente Gastón Emel que te está escuchando también ¿qué tal Gastón? buenas tardes ¿qué tal Sandra? un placer decinos como disparador este tema de la segmentación de tarifas que se esperan aumentos hasta un 90% para mayo esto es otro golpe durísimo a partir de mayo se esperan aumentos en electricidad de hasta un 90% a todo el segmento uno al que no no va a tener ya prácticamente más subsidio pero no obstante eso se espera un incremento del 90% en la factura y también a comercios que no es un dato menor el comercio va a impactar doblemente porque va a impactar al comerciante y va a impactar en el precio de todo lo que vamos a ir a comprar sin ningún lugar a dudas ¿no? y esto obviamente este número fantasioso de masa 7.7 como le digo yo ahora este número fantasioso obviamente va a sufrir un disparador porque esto impacta en todo no es solamente que es la tarifa lo que vos decís bien y explicás muy explicás brillantemente esto no es que la gente dice bueno me aumenta a mí no pero también le aumenta a quienes son los formadores de precios ¿no? claro a quienes nos venden a todos nosotros y entonces eso va a ser trasladado sistemáticamente a precios como todo lo que se está trasladando ahora a precios y vamos a ser muy realistas estamos a día 19 del mes pero al día 15 de abril hemos tenido aumento en canasta básica de alimentos de no menos del 6 o el 7% los 15 primeros días de abril imagínense lo que va a ser de aquí a fin de mes con lo cual yo creo que el número de abril va a ser durísimo durísimo y realmente lo vemos con preocupación esto es no hay no hay plata que alcance la gente trata de ver qué es lo que hago qué es lo que pago pago las expensas pago los los impuestos pago el colegio pago las prepagas realmente porque le aumenta todo todo no hay cosa que no aumente y vos sabés que generalmente esto es una opinión que tengo yo vos la validarás o no generalmente el número de febrero es inferior al de marzo pero normalmente el número de abril baja porque en marzo está el impacto de las prepagas que siempre se actualizan y sobre todo los colegios y también las tarjetas de crédito que se dejaron se dejaron de pagar o se o se pusieron pagos por las vacaciones ¿no? Sí siempre siempre marzo es un mes de una inflación alta por como bien vos decías la realidad es que es como medio estacional empiezan las clases hay una serie de circunstancias que va subiendo el índice pero yo creo que el índice de abril va a ser más alto que el de marzo sin ningún lugar de dudas que va a ser más alto porque porque está aumentando absolutamente todo todo porque no hay no hay cosa que no aumente y no es que la culpa la tienen las almacenes de barrio o las almacenes de proximidad esto es una cuestión más de fondo ¿no? es una cuestión política en lo que está golpeando no solamente a los sectores que menos tienen porque sin ningún lugar a dudas que golpea el sector que menos tiene a una clase media que está en una situación sumamente complicada y que en algunos en algunos aspectos está como sobreendeudada está muy endeudada y el tema de tarjetas de crédito no es un dato menor porque hay un hay una mora en tarjetas de crédito y todos sabemos los intereses que hay y vos sabes muy bien cuando uno paga el mínimo o empieza a dar vueltas y decir bueno pago este un poco menos después empieza una una situación más que complicada con los intereses que que se que hay en este momento ¿no? Una auténtica bola de nieve y lo que vos decís es que es preocupante que la inflación de abril sea superior a la de marzo porque esto no es lo normal y esto significa ya que estamos coqueteando con la hiperinflación acá te quiero hacer una pregunta Gastón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente y te agradezco el contacto la verdad es que bueno ante todo un placer escucharte sabiendo que sos especialista en el tema y preguntarte algo porque cuando uno camina a la calle escucha a los vecinos y conversa con los vecinos y con los comerciantes con la gente de a pie que es en definitiva la que le impacta esto genuinamente uno quiere ser certero quiere serle sincero uno ofrece siempre por supuesto una cuestión esperanzadora porque para eso trabajamos pero quiero serle sincero ¿Qué panorama ves vos a corto plazo para el comerciante para la pyme para el pequeño emprendedor que está buscando salir adelante y generar trabajo y qué crees que como medida sustancial es lo primero que tenemos que implementar a la hora de un futuro gobierno el 10 de diciembre apenas lleguemos la verdad es que a corto plazo a corto plazo el corto plazo son tres meses cuatro meses no le podemos dar ninguna expectativa al consumidor al usuario al ciudadano común la verdad es que si uno le estaría dando una expectativa de que bueno quédense tranquilos que esto se va a arreglar le mentiríamos creo que le mentiríamos lo que me parece que tenemos que adoptar es este bueno de qué manera ayudamos a que las cargas sean lo menor posible y tratar de aunar partes en muchos en muchas circunstancias para que determinadas cuestiones no sigan pasando y yo no soy economista pero creo que me parece que acá hay que sentarse obviamente el próximo gobierno hay que sentarse con todos los sectores y empezar a trabajar tiene que haber una responsabilidad social empresarial tiene que haber una responsabilidad del Estado no va a ser con controles de precios yo no creo que sea con controles de precios eso no es lo que te va a hacer cambiar o dar vuelta este espiral esto se hace con competencia la realidad es que hay muchas cosas para hacer yo creo y sin ningún lugar a dudas en muchos casos no se quiere plantear pero también en algún momento se van a tener que ver la gran cantidad de impuestos que pagamos porque una boleta de luz o de gas tenemos un 40% de impuestos nacionales provinciales municipales y cuando vamos a comprar cualquier tipo de alimento también tenemos impuestos y me parece que esto si bien entendemos lo que necesita el Estado pero también tenemos que entender que la carga tributaria que hoy tienen los sectores en la Argentina es cada vez más grande cada vez más grande tal cual ese creo que es el nudo guardiano de la cuestión muchísimas gracias Sandra y te volvemos a molestar en cualquier otro momento para seguir cuando ustedes quieran son nuestra especialista en nuestra figura preferida en todo el tema de defensa del consumidor muchas gracias nos conocemos de nuestra militancia hace unos cuantos años por siempre fuiste niña si muchas gracias gracias bueno les mando un beso enorme un beso gracias hasta luego gracias vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tirá y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales Conocés los planes de salud de Andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 En las últimas horas hubo algunas declaraciones muy fuertes muy llamativamente violentas por parte de algunos dirigentes del que se siguen dando ahora en el foro de Yaoyao donde dicen que siempre hablan de lo mismo una manía piromaníaca que están teniendo algunos funcionarios es preocupante cuando recién un sindicalista de apellido Manrique dice que en Yaoyao a todos los empresarios habría que arrependerle fuego esto si le agregamos las declaraciones de de Aníbal Fernández y de otros integrantes del Ejecutivo Nacional que hablan de que van a correr ríos de sangre lo dijo el propio Presidente de la República que si van a la oposición van a correr ríos de sangre y va a haber muertes por todos lados están evocando la idea de que sin el peronismo no se puede gobernar y cuando el peronismo está en la oposición por eso yo el artículo ese que se había publicado en un medio de Mendoza de Mendoza Online le puse que el kirchnerismo ya parecería que está juntando las piedras porque si no nos explica como parecería que no aprendemos nunca más la lección pero hablando del tema económico sustancialmente y político la tenemos en línea la periodista a la periodista Florencia Donovan que es una de las de las voces principales del matutino a la nación y que el otro día tuvimos una charla muy amable muy amena con ella en un evento donde participó Patricia Bullrich con todos los empresarios de la Cámara argentino franco-argentina de bienes de productos y servicios y fue muy atinada a algunas definiciones que en lo coloquial que puede ser un almuerzo señaló ella y también porque explica la economía de una manera muy muy clara accesible a todo el mundo así que te damos la bienvenida Florencia Jorge Enríquez y me acompaña el joven Gastón Emens presidente de la asociación Sarmiento joven de 21 años que está con todo el tema de educación así que la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente es una pregunta sencillita ¿cómo ves el futuro en los próximos meses con esta escalada que se está dando con el dólar por un lado que por más que algunos economistas dicen que es un precio más del mercado sabemos que esto repercute en la sensibilidad de la gente que la buscas siempre la moneda estadounidense como un refugio que las ponga al resguardo de los brotes inflacionarios eso por un lado y por el otro lado esto de que daría la sensación de que siguen como cuando sumieron sin dar con el clavo Jorge vos me saludaste con un bombazo directamente bueno a ver ¿cómo decirlo de una manera que sea políticamente correcta y también cautelientemente el desafío que hay hacia adelante es mayúsculo mayúsculo porque está claro no hace falta que uno diga demasiado pero está claro que la inflación está desbordada y que además al mismo tiempo faltan dólares y el problema a diferencia de otros momentos de la historia reciente argentina en otros momentos el gobierno devaluaba o tomaba alguna medida más drástica pero había una conducción política muy fuerte que servía de ancla para una situación de alta incertidumbre económica creo que el problema hoy es que si el gobierno devalúa tal como le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional que el fondo le está pidiendo por lo menos que acelere el ritmo de evaluación para checar la brecha entre los distintos tipos de cambio hoy no hay una ancla política muy fuerte que sirva de contención entonces la verdad que el gobierno está en una disyuntiva porque al mismo tiempo no quiere devaluar no quiere acelerar demasiado la devaluación no tiene la fortaleza política para tomar ninguna medida de fondo que sería necesaria en este momento y al mismo tiempo la inflación en este esquema está desbocada porque también si uno piensa que es productor que es comerciante y tiene que salir a poner precios cuando no sabe cuál va a ser el valor de reposición de un bien realmente no sabe si va a poder importar si va a ser el valor de reposición va a ser uno u otro y estamos todos en una especie de navegando sin instrumentos es muy difícil la situación que tiene ahí el gobierno yo diría aún pensando que tiene buenas intenciones no tiene con qué no tiene no tiene con qué prácticamente salir bien parado de esta situación más que bueno rezar de tener algo de apoyo internacional para poder ir al menos navegando hasta que llegue la fecha electoral y ahí sí que haya tal vez un interlocutor que sea después el que se siente con organismos de crédito con empresarios con el base ya empieza a pensar los próximos cuatro años ahora esto que hablábamos que hablábamos el otro día en privado es en gran medida la incertidumbre o la gran duda ahora pasa por que en una elección atomizada no va a estar tan claro por lo menos pronto tan temprano tan temprano como agosto quién es ese interlocutor con lo cual se suma a todo el escenario que decíamos recién se extiende el tiempo se extiende en el tiempo el conocimiento para los distintos actores económicos de quién va a ser ese líder con el que se pueden sentar a decir bueno y vos qué vas a hacer vas a hacer esto vas a hacer el otro cómo vas a tratar tales temas cuál va a ser tu política económica tu política industrial tu política cambiaria así que estamos en un momento muy difícil gastón sí bueno ante todo saludarte Florencia muchísimas gracias por el contacto recuerdo que Florencia estuvo al aire el primer programa que yo vine así que siempre es un grato recuerdo tenerla aquí presente lo que te iba a preguntar un poco sobre este tema de ley interna de Juntos por el Cambio porque uno quizás está muy imbuido en el día a día digamos muy involucrado obviamente con una posición esto no tiene por qué implicar la confrontación pero una posición que uno tiene preguntarte vos desde afuera para escuchar un poco cómo se ve desde lo que es la sociedad civil vos particularmente desde el periodismo que analizás día a día esta situación cómo percibe la gente a tu lectura la interna de Juntos por el Cambio si es genuinamente la percibe como una confrontación si realmente se percibe este objetivo que le damos de discusión de ideas qué considerás comunicacionalmente que se puede digamos ajustar o trabajar para que se entienda que esto es una discusión genuina de ideas o que eso debe ser es que el problema es que la gente hoy no sé si quiere ver esa discusión de ideas en la esfera pública la gente espera que ya le den un rumbo cocinado la gente la está pasando tan mal que o le y digo la gente todo el mundo o sea vos, yo cualquiera va al supermercado y todos los días se enfrenta con la durísima situación de decir uy qué caro que está todo no sé si bueno compro menos hago esto la gente se encuentra con empleos que de repente trabajando en empresas le dicen no, mira tal proyecto lo cortamos tal cosa no vamos a esperar a ver que se aclare la incertidumbre que veamos cómo sigue el siguiente digamos la política hacia adelante entonces la gente en algún punto espera necesito ver alguien fuerte la realidad es que uno ve incluso lo habla con empresarios necesito un líder que tenga claro qué quiere hacer por más que obviamente nadie tiene la bola de cristal es casi un pensamiento mágico un pensamiento ingenuo la gente no quiere ver estas internas o estas peleas o estos debates en la esfera pública porque quieren que ya le den un masticado decir nosotros vamos a estar no te preocupes y vamos a hacer esto eso es lo que alguien espera de un liderazgo fuerte y todo este debate que se está dando en la esfera pública también hace que la gente te duda y diga y se van a acompañar después o cuando haya que tomar medidas fuertes desde adentro los van a estar bombardeando como le pasó como pasó en todas las coaliciones lo que pasa es que va a estar en el nivel de fragilidad que no sé si hay margen para eso le pasó sin ir más lejos a Macri cuando yo recuerdo Carrió le bombardeaba las subas de tarifas que hoy en retrospectiva uno dice bueno es de lo poco que se hizo que se debería haber hecho sin cerrar tarifas digo y así todo mismo en esta coalición cuando en algún momento una de las patas quiso hacer algo y desde el otro lado la frenaban bueno en el caso del acuerdo con el fondo que aquí se dijo salió el propio Máximo Kirchner decir yo no estoy de acuerdo con este acuerdo y renunció a su lugar ¿no? en el frente de todos y digo yo creo que hoy la situación está la gente dice basta de mezquindades políticas basta de pelearse por la mía la tuya espera que le den ya un discurso cocinado ¿no? creo que tiene que partir todo desde el comienzo diciendo la verdad y mostrando un marco de certidumbre que el barco va a ir en una dirección y aunque sea doloroso va a mantener ese rumbo no con propuestas facilistas que es lo que siempre busca el populismo sino con diciendo la verdad y diciendo que yo me acuerdo cuando Mauricio Macri no estoy haciendo propaganda de Mauricio porque no es candidato además pero Mauricio Macri se inundó se inundaba toda la zona de Cabildo y Blanco Encalada y bueno su antecesor su antecesor que estaba en el área de servicios públicos en Ingeniero Fatala se disfrazó de Aquaman sacó una botella de descartable de agua mineral y dijo esto no va a pasar más y a las tres días una inundación feroz se perdió negocio cuando vino Macri dijo si yo les prometiera que esto lo resuelva en un año de eso estoy mintiendo como ingeniero le digo esta obra lleva dos años entonces le dio un marco de previsibilidad que eso creo que es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno acompañado de medidas y creo que el primer ejemplo lo tiene que dar toda la clase política eso es indudable porque si no hay ejemplaridad dirigencial pero yo ahí visualizo porque a veces hay que decirle a la gente porque todos sabemos lo que hay que hacer en materia económica una economía abierta competitiva pero hay una cosa que vos dijiste el otro día en esa comida cuando le hiciste una pregunta muy inteligente a Patricia Burry por cierto sabiendo que es un desafío enorme ya están hablando de piedras están hablando de sangre en las calles y es una tarea ciclópica vos no entendés creo que vos entendés lo mismo si no o sea por eso mismo yo creo que si bien o bueno uno puede escuchar si bueno juntos por cambio lo que se está dando un debate sano y que se yo está en el nivel de sensibilidad que hay hoy y de fragilidad que se percibe en el día a día o sea nuevamente uno no puede ocultar que la gente en la calle esté preguntándose va a haber una y pero no qué significa eso para la gente cuánta gente se cae del sistema entonces si uno ve que después la política se pelea por más que guste bueno es un debate público hoy más que nada la gente busca certidumbre yo creo que en ese sentido y tal vez y acá pongo algo personal casi que erróneamente mi ley está prometiendo eso mi ley está prometiendo un camino dice es por acá por más equivocado que sea y yo creo que la gente está ciega y desesperada y diciendo bueno sí por lo menos quiero alguien que me diga que es por acá y que no titubee que vaya en contra digamos después ese es el problema de estos momentos que el electorado termine cayendo en promesas promesas mágicas o promesas irrealizables o en algún punto cierto populismo también de otro tipo pero un populismo al fin y al cabo tal cual me hace acordar una letra una canción de Arjona para qué cuentan los votos si se repite la ecuación cuántos sueños rotos entran en una urna de cartón y eso es lo que está pasando cotidianamente por eso el surgimiento de mi ley porque mi ley dice bueno esto hay que tirar todo por ahí hay propuestas disparatadas como suprimir el banco central venta de órganos armamento todo eso pero la gente eso lo está persiguiendo hay un hastío en la calle total hastío frustración decepción todas son por eso el tema que estás explicando vos también no sé si vos compartís lo mismo pero esta sensación que de agobio que tiene la gente y en muchos casos agravado me decía un médico de la Flenig agravada uno de los directores me decía agravada porque no te imaginás me dice la cantidad de casos de personas que tienen atención psiquiátrica por secuelas que le dejó la pandemia la pandemia y si la secuela de la pandemia la crisis económica genera mucha angustia una situación de crisis económica una situación en que todos los días se remarcan precios de venida de por sí de la pandemia con lo que se vio muchas veces con muchas familias la muerte pegó de cerca es muy difícil no sé acá ir a acabar con un psicólogo no es mi caso no lo entiendo sino que lo que digamos digo es lo que por ahí se percibe surge de las encuestas hay una hay mucho ese hartazgo también viene por una especie de angustia la gente es como que está realmente angustiada angustiada descorazonada en todas las nubes esas de palabras que siempre dicen los encutadores figura eso como que hay una desazón generalizada la gente está más allá de que incluso de enojada está ya completamente desanimada ¿no? Florencia como siempre muchísimas gracias y no sabía que vos habías estado Gastón en el primer programa que habló en realidad fue al revés ella estuvo en el primer programa que estuve yo o sea ella es preexistente ah por eso muchísimas gracias Flor y un beso gracias por tu amabilidad saludos pero ahí me quedaba un concepto muy interesante de lo que decía ella de lo que está buscando la gente de estas tíos que vos describieras que para mí es muy claro creo que hoy en día lo que está pasando es que se habla de un o sea hay un nivel de discusión que está como muy abstracto de lo que le pasa a la gente está como muy lejano de lo que le pasa a la gente y de repente cuando aparecen referentes digamos como es el caso de Patricia Bullrich en lo personal que siento que es una referente que encarna eso por eso también tiene tanta adhesión Patricia porque me parece que apunta a la conversación de cuestiones concretas de problemas reales de cosas que están pasando sobre la mesa es decir lo que tenemos que trabajar desde la política es eso las soluciones reales a los problemas reales de la gente o sea yo lo que pienso siempre es lo mismo que pongo este mismo ejemplo cuando vos vas al médico si vas al traumatólogo porque te ve la rodilla vos querés que el traumatólogo te cure la rodilla si el traumatólogo se pone a debatir con un foro de científicos sobre tu rodilla vos no le vas a querer pagar entonces por qué tendrás que votar a un político que se pone a establecer foros de consenso hay que ir y resolver el problema el que gestiona tiene que estar para eso en toda escala cuando vos hablás con el vecino te dice eso yo necesito contratar a un empleado necesito llegar a fin de mes con el negocio necesito salir tranquilo a la calle son cosas mucho más básicas y a veces lo más básico es lo más complejo pero creo que es eso no es tal cual yo cuando estábamos hablando y teorizando esto de la violencia yo creo que hay una mezquindad tan grande tan grande tan grande que no se piensa en el país se piensa en el bolsillo propio Macri lo dijo muy claro Mauricio Macri cuando dijo hay que hacer una serie de reformas copernicanas pero con la mía no te metas la mía no la toques y nosotros sabemos que es así porque nosotros sabemos que hay muchos hay mucha gente que está trabajando en las campañas electorales y de cualquier partido que sea diciendo a ver me gustaría ir acá me gustaría ser el curro claro me gusta ahora no me molestaría que alguien quisiera ser diputado senador concejal lo que se le ocurra si lo va a hacer con vocación pero si lo va a hacer por un lado para acomodar a toda la familia para acomodar a los amigos y para entronizarse en una poltrona y quedarse ahí por los siglos de los siglos como pasa en muchos casos muchos de ellos yo he escuchado hablar a políticos que dicen y con este que vamos a hacer a donde lo vamos a mandar no porque no pueden ir todos al cargo de todos porque todo cardenal quiere ser papa pero papá hay uno solo entonces que haces entonces no no pero si fulano mengano pierde la interna que hacemos con él que se va a su casa hermano yo cuando terminó mi mandato de diputado no pude ir a la reelección me fui a mi casa y no lo vi como un fracaso lo vería como un fracaso si el cargo fuera de mi propiedad pero como es un cargo prestado me lo dan y me lo sacan o sea no es que tiene fecha de vencimiento yo cuando subí como diputado decía fenece el 9 de diciembre del año 2021 ni un segundo más listo ahora si yo después del 2021 al día siguiente no iba el 10 de diciembre no de acá no me sacan no como no te van a sacar de acá esto es lo que hay que hacer yo sé que es difícil porque hay mucha gente mucha gente que cree que esos cargos y esos despachos suntuosos son para toda la vida y que están desesperados por quedarse ahí como si fuera es el Estado el sentido patrimonialista que tiene el Estado que en muchos casos que se confunde el Estado con algo personal eso es lo grave parece que la gente pensara bueno yo ya llegué acá me quedo no vos yo me acuerdo siempre una vuelta que fuimos con no voy a dar el nombre fuimos con un diputado nacional estábamos haciendo una gira en distintos lados y el diputado nacional y un un dirigente político muy allegado a él que cuando lo fuimos a registrar en un hotel puse cuando me ponen el nombre y apellido profesión abogado él que le estaba haciendo la ficha de él y la ficha del amigo de repente pone diputado nacional entonces mire y le digo como profesión diputado nacional desde cuando pero diputado nacional es una profesión bueno no pero él es diputado nacional si dijera cargo te lo acepto pero profesión no estudió para diputado nacional ese es el concepto que a veces se entiende que es el concepto que debe ser el faro que anima a todo el mundo en política es que es la falta de vocación es la falta de vocación porque si vos tenés vocación te rompes el alma para que lo que te mantenga sean los logros no el dinero o la rosca claro pero para mantener los logros dicen para mantener los logros dicen tengo que tener muchos votos y para tener muchos votos que tengo que hacer acomodar a todos aquellos yo lo vivía esto en el radicalismo a mi que no me la cuesta no vengan a contarme porque no son ángeles vestales en todas las fuerzas políticas a lo mejor en el radicalismo pasó menos que en el peronismo en el pro mucho menos que en otras fuerzas políticas sí es cierto pero esto lo hemos vivido siempre yo cuento he contado varias anécdotas acá de gente que no lo podés seguir haciendo entrar a menos que tus parientes lleguen por mérito propio esto es otra historia pero y que vayan a un concurso pero esto es otra historia totalmente distinta y después que vayan a trabajar ah ojo porque después por ahí ustedes decían y esto yo lo veo bueno lo hemos visto en los últimos años el kirchnerismo ha hecho de esto en pleno momento que Silvia Batakis es efímera ministra de economía por cierto que nadie se va a acordar de ella pese a que sigue todavía en el banco estar en el banco nación en ese mismo momento que esta señora Silvia Batakis decía que había que achiscar el gasto ella que fue lo que hizo directamente la señora ella dijo esto el señor Kicillof se apuró en meter por la ventana 47.000 empleados públicos así nadie lo puede creer es la misma que dijo que el hecho el hecho de viajar colisionaba con otros derechos y demás y ella misma después viajó a Estados Unidos a comprarse un iPhone entonces nuevamente lo mismo la gente lo que necesita es que nos dejemos de hablar por la tele o por donde sea de no que esto es de izquierda que esto es de derecha que esto es de ea que esto es lo otro con voluntarismos yo la otra vez escuchaba un discurso de Alfonsini y me parece que sigue siendo muy contemporáneo que él hablaba de que el populista el fanático te hablaba con voluntarismos y que la conversación se volvía ramplona e irreversible y me parece que en eso hay algo que hoy en día se sigue viendo se habla no que la izquierda que la derecha que quieren prender fuego el país que esto que lo otro que el reguero de sangre nadie o sea nadie casi casi porque creo que que la doctora Patricia Burrich en esto es honorable y lo está haciendo con suma claridad pero casi nadie en el país se está sentando a hablar de lo que necesita la gente como bajo impuestos como favorezco la seguridad como resuelvo el tema del narcotráfico como resuelvo el tema del espacio público del desarrollo de las rutas en el país uno viaja por el país y mira al costado y decís aquí para desarrollar muchísimo esto podrían ser fuentes y fuentes y fuentes de trabajo y nadie está hablando de eso están hablando o que el diálogo o no que la derecha o no entonces esos voluntarismos son ramplones y bajan el nivel de la discusión la discusión ramplona de la que hablaba Alfonsín es tal cual Alfonsín decía que el populista se mueve con clichés con algún tipo de con algún tipo de cuestión ya directamente con frases hechas y no acepta ningún tipo de discusión no acepta se encierra en una caparazón una coraza tan fuerte que se transforma en impenetrable yo creo que en esto hay que ser muy claro concreto la ejemplaridad dirigencial es fundamental el diálogo sí pero el diálogo con quien te está diciendo que te va a tirar 14 toneladas de piedra como mínimo y te está diciendo que va a correr río de sangre y muertos si gana o como este que hay que prenderle fuga a todos los este tal Manrique que hay que prenderle fuga a todos los a todos los empresarios me parece que de esa manera el diálogo es imposible y nos están echando Gastón vamos hasta el miércoles que viene si Dios quiere chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!